Hola, ¿qué tal? Hoy prepararemos un delicioso queque de zanahoria. Empezaremos colocando los huevos, lo batimos y agregamos aceite, luego azúcar, añadimos la ralladura de la zanahoria y ralladura de naranja. Movemos ligeramente y vamos a cernir todos los ingredientes secos. En este caso, harina, polvo de hornear, canela molida y lo vaciamos sobre la primera mezcla. Movemos muy bien, agregamos las pasas, juguito de naranja y listo. Lo vaciamos en nuestro molde y así es como va a quedar este delicioso queque de naranja. Súper esponjoso y húmedo a la vez, así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. ¡Gracias!